La antología de la ilusionista, esta joven comparsa se creó desde el 2018 con un grupo de jóvenes con muchas ganas de ganar, de aprender y de cantar, y de cantar a sus tierras, como vienen haciendo, con la autoría de práctico Javier Molina en música y letra. Ha presentado a las siguientes comparsa, la princesa de mi cuento, la dama dormida, la audace, y la sonrisa escondida. Este año, por diversos motivos, no ha podido crear un nuevo repertorio de un nuevo tipo, pero no quería dejar de cantarle a bailar, y ha hecho una antología llamada La Bailenera, compuesta de una nueva presentación para la ocasión y diversas copas, coplas, copas de fuerza, de años anteriores. Lo que ha dado ustedes es La Bailenera. Gracias. Aplausos. 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 Pero no podía engañarme Ni que tan soporta su marano vaina Que tan gigantescava tratan como una novia Ay le 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 le, qué bonito el baile ay le 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 le, qué bonito el baile Ay, le, 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 le Y aunque no me importa, sé que es la copia que la venía, y que por carnaval no puede guardarte ni que no lo diga. Así que mi hija le empieza a sufrir, ya que es su carganta que le encanta, y no puede engañarle a mi amigo, a mi familia. O de dos coloreces y a mi madre, a mi lado pasa, que a mi cama es un ludo que da tu mente, que da tu casa. Por olvidar los problemas y a la gente amargada y a cantar con nosotros como un joven hasta nunca pasa. ¡Alelele! Qué bonito y no hay nadie ¿Quién te va a cantar? Yo me levantaba su primera edad ¡Alelele! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 la dictación no quise nada, la luz y su suerte no habrá nunca, bajo el rey lejos. Lo que está claro es evidente no hay nada en juego. Que te vaya donde te vaya, vas a seguir tocando los huevos. Cuatro de mis hijos que toman, en el tiempo de su ciencia, de la población que enamora, cuando los cuatro se derraman. Ajo cerca del dorente que se sienta lanzando la tierra, aire de soca, un caliente que tanto es barro que se crea, de todo un poco me siga, y su mano la voltea, con fuego me da la vida, bendita la muerte de Cepa y Greta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!